Sin relación la muerte de perros y pescados del zoológico. Sobre los perros que posiblemente fueron envenenados en las inmediaciones del zoológico Zaguatova, el juez administrativo Noel Flores Reyes señaló que existen investigaciones para resolver este tema y aseveró que la muerte de estos perros no se relaciona con la muerte de los pescados del lago del zoológico. Ya en coordinación con la Dirección de Salud, a través del Departamento de la Jefatura del Albergue Animal, ya giramos también indicaciones para que los inspectores sanitarios pudieran constituirse en el lugar donde se llevaron a cabo los hechos. Esto también a raíz de que algunas asociaciones civiles protectoras de animales nos lo comunicaron al juzgado. Entonces los inspectores sanitarios ya se constituyeron en el lugar a fin de indagar o recoger algunas muestras del posible alimento contaminado. Esto para que se hagan los estudios químicos correspondientes y se determine qué tipo de sustancia fue la que llevó a la muerte de estos animales y en un momento dado poder determinar alguna responsabilidad a quien o quienes resulten responsables. Entonces en el juzgado administrativo ya tenemos abierta la carpeta indagatoria para estarnos haciendo de elementos para llegar a una, a delinear alguna responsabilidad. Nosotros tenemos conocimiento que ocho, que se encontraron ocho perros que fallecieron al parecer por causas de envenenamiento. No, no lo creo, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. No, hasta ahorita es el único caso que tenemos, estaremos muy atentos para informarles en su oportunidad si nos llegan a presentar quejas de algunos otros hechos similares. ¡Suscríbete al canal!